El curso es un verdadero éxito. Y sobre el curso, lo que sí os puedo decir es que actualmente se puede decir que es uno de los más importantes, sobre todo para los tipos de juegos, porque todo el mundo buscamos que el tipo sea los competitivos. Y para eso hacen parte de este conocimiento, de una experiencia y experiencia. Y ya sabéis que, entre otras cosas, lo más importante es tener referencia del tipo contrario y de los puntos de contacto, en caso para firmar o para firmar. Así que lo que espero es que el curso sea muy interesante, muy delicioso. Y empezar hoy, de verdad, lo estoy diciendo, el futuro del juego. Aunque ya lleva mucho tiempo, pero cada día es más importante tener personas que estén cualificadas, que estén visualizando partido y que estén partidos.